Esto es una agresencia de lo que voy a hacer a este servero de mierda. El 16 de noviembre del 2025, este servidor será hackeado. Tenemos todo un grupo para hackear de manera que parezca el 11 de septiembre de 2001. Antes de esa fecha estaremos observando todas sus tácticas para revisar el tipo de seguridad que tendrán para evitar este hackeo. Aunque creo que será inútil porque nosotros ya estamos infiltrados en uno de sus servers de manera que nos verán. No importa que tipo de seguridad implementaran, porque si ya alguien no puede entrar pues estaremos hackeando a los usuarios con saber el caso de que...